Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Les saluda Jorge, en conjunto con Cris, pues representamos a Precision FX. Como saben, bueno, hay para los que no nos conocen, nosotros enseñamos a operar de manera institucional los mercados financieros. En esta ocasión, como solemos hacer, estamos haciendo una serie de pastillas que sean de mucha utilidad para ustedes. En este caso vamos a revisar lo referente a estructura del mercado. Créanme que estructura del mercado es tan fundamental y tan importante entenderlo, porque así vas a saber en dónde estás parado el momento que tú vas a meter una operación. Porque tú podrás saber de muchos, porque esto, estructura de mercado incluso, se lo aplica para cualquier metodología que tú estés utilizando. Pero es importante saber si voy a meter una operación, en qué parte estoy. En qué parte estoy de mi movimiento macro, en qué parte estoy de movimiento micro, y para poder tomar buenas decisiones. Siempre la estructura del mercado, si es que uno no la comprende, puede meter operaciones y se le puede ir en contra, porque no supo, a pesar de que tuvo un buen setup, con muchas confluencias, etc. Pero si no supo entender en qué parte estoy situado del mercado, va a ser un poco más complicado que las probabilidades de una operación sean positivas. Entonces, como ustedes saben, el mercado de Forex es un mercado de probabilidades, pero entender la estructura definitivamente ayuda en este proceso. Ok, entonces vamos a, vamos a proceder a, a dar, obviamente no vamos a dar a tan profundidad, porque estructura de mercado, para entenderlo, pero ya al detalle, se deberían utilizar algunas horas, pero vamos a tratar de sintetizar lo más rápido posible, y que les sea de mucha ayuda, y que lo pueden aplicar, pues en sus backtests, y en su proceso de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué es lo que regularmente, eh, se suele decir? Y que no es que esté mal, pero para ir como un punto de partida, es que el mercado, cuando genera un fractal, que este puede ser un fractal en formación, es un fractal que está teniendo un punto de partida, un alto más alto, y hasta acá no sabemos qué movimiento puede tener. Ok, pero cuando me comienza a generar altos más altos, tanto mínimos más altos, como altos más altos, estoy y yo tengo una fractalidad alcista, que es lo que comúnmente se enseña, y es, y es correcto. Sin embargo, esto ya de valor a las gráficas, no necesariamente siempre se mueve así, pero sí es importante identificar esta lógica del mercado común, donde, mientras tú tengas altos más altos, pues estás definitivamente dentro de tu dirección, o tú, si es que tú eres operador de entrada, estás identificando que estás en un mercado alcista, y que es correcto, de hecho lo es. Entonces, si es que sigues generando mínimos más altos, máximos más altos, sin duda estás con un movimiento fuerte al alza. pero ¿qué pasa cuando tú tienes un movimiento que va más, o sea, de lo que estabas en una tendencia alcista, va más allá de tu último mínimo bajo anterior? ¿Qué es lo que está pasando? Se comienza a confirmar que puede haber un rompimiento de estructura a la baja. ¿Por qué? Porque ya no estoy generando altos más altos. ¿Sí? Entonces, digamos que este movimiento comenzó a hacer esto, comenzó a tener movimientos un poco, ya no me generó más, y hasta aquí seguía una posición alcista, pero acá ya no me pudo generar un alto más alto, y comienza a caer. ¿Sí? Comienza a caer. Aquí una pequeña, un pequeño levantamiento, comienza a caer, y hasta aquí podríamos determinar que en efecto de todo este rally alcista, ya no pudo generar altos más altos, de todo este alto más alto, alto más alto, alto más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, comienza a existir un rompimiento estructural de todo este rally alcista, y que me dice que el movimiento cambió a la baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué regularmente suele hacer el precio? Y aquí viene lo importante. Una vez que el precio comienza su camino bajista, regularmente, lo que nos dice, y lo que nosotros, lo que dice el algoritmo interbancario, que es lo que nosotros enseñamos en realidad, es que toda esta liquidez, porque finalmente todo esto es liquidez, porque los mercados financieros se mueven por liquidez, lo que va a hacer que este rompimiento a la baja, para seguir cayendo, va a rellenar todo este rompimiento, que es regularmente lo que el mercado suele hacer. Entonces, aquí hay que prestar atención. Uno puede decir, ok, pero aquí el movimiento, nuevamente veo, ¿qué pasa si comienza a hacer algo como esto? Comienza a generarme, nuevamente, altos más altos, altos más altos, altos más altos, y uno dice, bueno, parece que nuevamente voy alcista, y de hecho, si es que operas en entradía, de hecho lo es, pero ¿qué es lo que está haciendo? Únicamente está recapitalizando todo, o llevándose, cubriendo todo, llenando todas las liquidez que dejó expuesta, esta realidad bajista, para de ahí, nuevamente, tomar su camino bajista, que fue determinado, desde acá, cuando fue rota la estructura. Esto es muy importante entenderlo, muy, muy importante entenderlo, porque así tú vas a saber, que si es que este es un análisis diario, o semanal, o incluso mensual, lo que vas a saber, es que aquí estás en un retroceso, de tu obra al bias, de tu movimiento macro. Si bien es cierto, en movimiento en entradía, estás alcista, pero tienes que saber, que si es que hubo un rompimiento a la baja, lo único que hizo, fue rellenar, toda esta exposición de liquidez, para, seguir con su camino bajista. Entonces, esta es la verdadera, conceptualización, del movimiento estructural, que tiene el mercado, que uno debería tener. Entonces, sí, tú puedes tener un movimiento alcista acá, pero tienes que saber, que estás dentro de un retroceso, de tu rompimiento estructural, a la baja. ¿Para qué? Para seguir cayendo. Sí, entonces aquí, se genera, se puede generar ya, el rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque estoy generando, bajos, más bajos. Aquí se confirma, ya el rompimiento estructural, desde este swing high. Y acá, ya, me acaba de confirmar, sigue cayendo, y pues, aquí ya tendríamos, mi zona para tradear, que sería básicamente, en este rango operativo, desde, esta zona de acá, hasta, esta zona de aquí, que es donde, uno va, a comenzar, a considerar, hasta dónde puede, uno comprar, y desde dónde, uno debería vender. Y bueno, aquí vienen otro tipo de conceptos, que básicamente, si este es mi rango operativo, esta es una zona premium, esta es una zona de descuento, y en las zonas premium, es donde se, deben tomar las buenas ventas, y acá, en este proceso, comprar, 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 comprar. ¿Ok? Entonces, es una manera de resumirlo, pasa mucho en el mercado, pueden verlo, en muchas gráficas, les voy a dar varios ejemplos, para que vean cómo, en efecto, eso es lo que hace el precio, el algoritmo interbancario, lo demuestra, porque lo demuestra, y muy claramente, en algunos pares, pueden hacer ejercicios, de cómo es un movimiento eficiente, ok, si es que tengo un rompimiento a la baja, el mercado regularmente respeta, ese rompimiento estructural a la baja, hace su retroceso, y sigue cayendo. Ok, entonces, dicho esto, dicho esto, vamos a proceder, a ver ejemplos acá, voy a hacer esto acá, ok, entonces, estamos en una temporalidad diaria, en el EuroJPI, que hemos puesto como ejemplo, y que es lo que sucede, tenemos un movimiento totalmente al sistema diario, que lo podemos ver aquí, toda esta fractalidad que va generando, ¿no? retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, totalmente alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y el impulso aquí ya no pudo ser más alto, ¿y qué pasa? Se cae, entonces, ¿qué pasó? ya no estaba en un sentimiento de mercado alcista, en este par de divisas, y justamente sucede lo que les explicaba acá, hay un rompimiento, que lo llamamos el break market structure, un rompimiento estructural en diario, ¿y qué es lo que hizo el precio? El precio rompió la estructura, y comenzó a hacer un movimiento estructural al alza, ¿hasta dónde? Hasta rellenar, si es que yo tengo aquí un rango operativo, un rango operativo, donde este es el 50%, suele rellenar hasta estas zonas, hasta un 79, 88%, y seguir cayendo, que es lo que pasó acá, ¿sí? Entonces, aquí, si es que tenía considerado que aquí ya podrían haber retrocesos a la baja, para seguir con mi rompimiento estructural en diario, yo podría haber optado por entradas muy interesantes, para seguir con mi movimiento a la baja, y que es lo que aquí respetó perfectamente, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, si es que este era mi rango anterior, donde yo estaba operando, y nuevamente me lo rompe, ¿qué pasa? Yo tengo un nuevo rango, que esos son, bueno, esto sería para otra clase, donde se explica el tema de rangos operativos, pero a nivel estructural, se está cumpliendo lo dicho, ¿dónde? Si es que voy al CISTA, se cumple un retroceso de este rompimiento, y sigo cayendo, acá nuevamente, se hace un rompimiento, nuevamente regresa, en este caso, casi a rellenar, este rango, y comienza a caer, acá posiblemente, y esto también habría que irlo viendo, hay zonas donde se podría aquí, tomar ya ventas, porque estoy en una zona para poder vender, pero también recordemos que el mercado, dependiendo por muchísimos factores que existen, puede ser, que los euros, estén tomando mucha fuerza, versus los yenes, que es lo que está acá, y simplemente, me puede romper, nuevamente, estructura, hacia la alza, y puede comenzar a tener su camino al CISTA, que podría ser otra opción acá, pero es importante, que si es que aquí hay un camino estructural, a la alza, que me rompe, esta estructura de aquí, pues simplemente, lo que tenemos que esperar, es entonces, seguir comprando, seguir comprando, seguir comprando, seguir comprando, porque eso es lo que me está diciendo el mercado, pero cuando les decía, que aquí me refiero a donde estoy parado, en este caso, por ejemplo, si es que yo comenzaba a carteradear, en toda esta zona de aquí, de inicios de noviembre, nosotros lo que sabíamos, es que si es que hubo un rompimiento estructural, a la baja, estábamos operando el retroceso, de ese rompimiento estructural, ¿para qué? para que en estas zonas, como pasó acá, nuevamente, considerar, que se va a ir a la baja, ¿sí? entonces, estas zonas son seguras para vender, estas zonas son seguras para comprar, ¿ok? entonces básicamente, eso tenerlo muy en cuenta, si elegimos otro par, no sé, gbpcad, igual lo vemos en diario, siempre ver tú, tu macroestructura, e incluso algo que me olvidaba, es importante siempre también entender, el, en dónde estás, también a nivel macro, me refiero mensual, y semanal, pero para no alargarme mucho en el video, en semanal, pasa exactamente lo mismo, ¿qué tengo aquí? aquí tenemos, un rompimiento estructural, de todo lo que estaba yendo a la baja, en semanal, me rompe la estructura, de lo que estaba cayendo, cayendo, se va un sentimiento a la alza, y ¿qué es acá? a la inversa de lo que pasaba, cuando hay un rompimiento a la baja, en cambio, en este caso baja, para tratar de recapitalizar, hasta un 50%, y sigue su camino al SISTA, ¿sí? sigue su camino al SISTA, entonces aquí, a largo, a largo tiempo, lo que esperamos es que, si, para seguir al SISTA, puede llegar incluso a estas zonas, o simplemente subir, que es lo que está pasando, y seguir con su camino al SISTA, que respeta a este cambio estructural al SISTA, que lo dio en semanal, tiempo atrás, ¿sí? Siempre el tema de estructura, es un poquito complicado entenderlo, pero cuando practicas, y vas viendo en qué parte estás, van a ver cómo las cosas, más que nada, cómo ves el mercado, cambia sustancialmente, y vamos a ver ejemplos rápidamente, para ir terminando el video, pero para que vean cómo se cumple, esta es lógica de ver el mercado, de una forma estructural, no voy a explicar nada, de los detalles que están por acá, porque bueno, estos son otros temas, sin embargo, solo a nivel estructural, lo mismo, tenemos un mercado totalmente al SISTA, totalmente al SISTA, aquí comienza a tener un pequeño retroceso, pero aquí ya, definitivamente me rompe, me rompe, mi sentimiento al alza, si, después de este swing low, que lo llamamos, o de este retroceso, en realidad acá, y me rompe, y tiene toda esta caída, entonces, ¿qué tengo acá? yo tengo un nuevo rango, que es lo que estoy esperando, lo mismo que pasaba en otros pares, que me comience a rellenar, me comience a rellenar, todo lo que dejó, de este rompimiento estructural, a la baja, y ¿qué pasa? cuando llegan a estos niveles, que están acá, que son cuando el precio, está caro, yo puedo vender, que es aquí, que es aquí, que es aquí, que es acá, si, entonces yo puedo, entendiendo que aquí hay, aquí se pueden dar buenos retrocesos, a la baja, para seguir mi rompimiento estructural, a la baja, son más las velas, que tengo rojas, en toda esta parte de acá, que respetan a mi caída, que tuve del rompimiento estructural macro, si, de hecho acá, y pero que pasa también, ustedes pueden decir, oye pero aquí yo lo veo, que está haciendo, mínimos más bajos, altos más altos, mínimos más bajos, altos más altos, si, pero porque solo estamos operando, el retroceso, de este rompimiento estructural de acá, y que también se pueden aprovechar, las compras, pero uno tiene que entender, en que estoy, si estoy alcista, pero estoy dentro de un retroceso, de mi rompimiento estructural, macro, de mi overall vice, por ejemplo, así aquí nosotros tomamos, una entrada de hecho, ¿por qué? porque sabíamos, acá, que aquí estábamos en zonas muy atractivas, para poder vender, entonces una entrada que se tomó, y se tuvo aproximadamente, 140 pips, solo por dar un ejemplo, ¿por qué? porque sabíamos que acá, ya son zonas de reacción, para irse en ventas, para tener caídas de ventas interesantes, pero bueno, aquí estamos viendo todavía acá, que sigue tratando de rellenar el precio, sigue tratando de rellenar el precio, sigue con un sentimiento alcista, y pues se puede, entonces así ver el mercado, tanto para comprar, como para vender, si tú tienes clara, tu overall bias alcista, y también tu overall bias macro, así es como uno puede entender, para comprar, o para vender, dentro de una divisa, si tomamos otro ejemplo, no sé, un euro USD, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? el euro USD, bueno aquí si yo tengo más rayado el gráfico, pero otra vez lo mismo, rompimiento estructural a la baja, y lo que ha ido, es que cuando llegue a estas zonas, ventas fuertes, ventas fuertes, pero mientras se podría ir comprando, ¿por qué? porque es el retroceso, para ir cubriendo todo este liquidez de aquí, todo esto de acá, e ir cubriendo todas estas zonas, entonces eso es lo importante, de entender, que cómo cambia, la estructura de un mercado, de estar alcista a bajista, y luego como el precio, comienza a rellenar todo esto de acá, para seguir cayendo, bueno y en este caso del euro, bueno es para otro análisis, porque si bien es cierto, esto tenía que haberse, seguido cayendo la baja, pero dado que el DXY, el dólar americano, la situación no está muy buena, pues entonces se revierte, ya hacia un mercado mucho más alcista, entonces a pesar de que hay, este rompimiento estructural a la baja, lo que pasa es que aquí, que simplemente los euros, están más fuertes, que el dólar americano, y eso ha hecho, que este par de divisas, tenga un sentimiento más fuerte, que incluso puede romper estas zonas, y seguir comprando, 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 ¿Sí? Pero acá, mientras pasó este rompimiento estructural, perfectamente se hubieran podido tomar compras, 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 y cuando llegaba a estas zonas de acá, a tener unas ventas muy interesantes, con zonas antes del FIBO, identificar liquidez interna, ya sean bloques de órdenes, ineficiencias, FBGs, liquidity voids, liquidity pools, etcétera, que se podían haber considerado, eso amigos, entonces, practiquenlo mucho, vean la estructura, en los diferentes pares, sucede bastante, sucede bastante, esta lógica de ver el mercado, y acá nuevamente, en la esquina me estoy inventando, y perdón, todos los otros es de acá, en la esquina me estoy inventando, pero, miren como, luego este rompimiento estructural, ha comenzado el precio al rellenar, al rellenar, al rellenar, ¿Sí? miren como está rellenando, para, seguir con su caída bajista, o en su defecto, habrá que estar atentos, para ver si me sigue siendo, un rompimiento estructural, al alza, pero, cuando se dan estos rompimientos estructurales, a la baja, el precio, tiende a ir a rellenar acá, ¿Sí? que es como, como ustedes pueden ir viendo, entonces, de eso amigos, seguiremos haciendo más clases educativas, siempre para, con el afán de poder, aportar en su, formación trading, y pues, hasta la próxima, un abrazo, cuídense mucho. Como tú, ¿Sí? 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 ¿Sí?